¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a hacer el juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! giustina Si no me equivoco, me da paso a Petro, Petro no Kotschino, y le da paso a Rotar. Kotschino, le da paso a Torbina, Torbina, Petro, pero el Dribungo no es de Prostoro. Aout, con la mano de Rotar. Torbina, le da paso a Petro, a Petro obvuelo, pero le da paso a Prostoro. Prostoro ataquee. Egratando a mano, el color de la mano de Prostoro. Me da la Fahreyeva. Me da la Torbina, Torbina, la Fahreyeva. Pahreyeva, me da pas, pero me da la Torbina, me da la Torbina, pero me da la Torbina. Pahreyeva. Pahreyeva. Arzole, le da la Torbina, Petro obvuelo, pero el Dribungo no es de Prostoro. Prostoro ataquee. El Dribungo no es de Prostoro. 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 Prostoro ataquee, el Dribungo no es de Prostoro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Apoy! ¡Apoy, apoy! ¡Apoy, apoy! ¡Apoy! ¡Apoy, apoy! ¡Apoy, apoy! ¡Hasta« ¡Apoy! ¡Apoy, apoy, apoy! ¡W Tabii, ¡Apoy! ¡Apoy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! encargada ¡Vamos! ¡Probecri! Entre veces ¡Hip! ¡Tile! ¡Dique! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, fr splash! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Niatra tarja! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.